En sesión de Cabildo se aprobó por unanimidad la contratación de un auditor externo para el Ayuntamiento de Puebla para el ejercicio 2014 que comprende del 15 de febrero al 31 de diciembre de este año. Para este efecto la comuna destinó la suma de 2.5 millones de pesos a fin de contar a partir de este miércoles con la figura de un auditor externo de nombre Juan Manuel Calderón, quien se encargará directamente de analizar y transparentar las finanzas y cuentas públicas de este año del gobierno municipal. Cabe mencionar que el punto fue presentado por el presidente municipal Antonio Galifayad. De 2014, respectivamente, y los asuntos enlistados en el presente orden del día, en términos de los artículos 39 y 41 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, se somete a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de los mismos para dar lectura únicamente a los resolutivos en el desahogo de la presente sesión. En este sentido, el secretario general del ayuntamiento, Mario Riestra Piña, informó que al menos en Puebla la Auditoría Superior del Estado tiene reconocidos un padrón de 112 auditores ampliamente certificados. De este pliego, el ayuntamiento, a través de la Contraloría Municipal, solicitó a tres despachos de cierta forma económicos, eligiendo así al que tiene la razón social de mal donado, que cuenta con amplia experiencia en el manejo de municipios. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.